No es ningún secreto de que hoy en día la economía mundial está sufriendo. Lo dicen en todas las noticias. La gente está perdiendo su empleo, se siente estresada por sus ingresos perdidos y no sabe qué sucederá en el futuro. La solución está dentro de cada uno de nosotros y podemos salir exitosos sin necesidad de las grandes empresas ni el gobierno. ¿Cómo? Tomando el control sobre nuestras vidas y asegurando nuestro futuro a través de un negocio al que todos nos podemos dedicar. La edad y la educación no importan. Lo único que importa es el deseo de cambiar su destino. Regístrese aquí de manera gratuita hoy mismo y comienza a generar ingresos de por vida. La atención pocaso es increíble. La atención pocaso es increíble. Gracias.